Y quiero empezar agradeciendo a la Fundación Baltasar Garzón por este congreso. Este congreso tan oportuno y que además de alguna forma yo creo que viene a suplir esa negación de la palabra que se ha hecho a todos los estamentos que tenían que haber participado en la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y del principio de justicia universal. La calidad, y por supuesto que yo me excluyo de todos los ponentes que han pasado por aquí, y que van a seguir pasando, yo creo que es el máximo exponente que pueda haber hoy en materia de justicia universal, no solo nacional, sino internacional. Yo voy a tratar de dar unas pinceladas quizá algo más aburridas que el resto de la mesa de lo que ha sucedido en estos 18 años que llevamos peleando por la justicia universal en España. Y aunque sea de forma telegráfica lo que hemos aprendido, como dice el título de la mesa, y aquello que tenemos sin sabores. Y creo en primer lugar que la primera que hay que decir es que hay que tener un factor humano. Y ese factor humano en nuestro caso, y en aquella época era de los más jóvenes que integrábamos el equipo de abogados, no hubiera sido posible si no hubiera sido por abogados que eran auténticos profesionales, que sabían derecho, que sabían derecho penal y sobre todo que también teníamos todos alguna vena de militancia en materia de derechos humanos. Me estoy acordando de Carlos Eslepoi, de José Luis Galán, de Juan Puig de la Bella Casa, de San de Bremont, de Almudena Bernabéu, de Maite Parejo, de José Lías, que ha hablado esta mañana. Pero también de jueces y fiscales que fueron comprometidos, jueces que se creían lo que leían, que se creían la Constitución y que se creían el derecho internacional. El juez Garzón, que estoy convencido que si no hubiera sido por él, hoy este Congreso no estaríamos aquí, ni muchas causas que luego se sucedieron en materia de justicia universal habrían sido posibles. El juez Andreu, el juez Pedraz, el juez José Ricardo de Prada y tantos otros catedráticos que apoyaban desde fuera, como Hernán Ormazábal y alguno más. ¿Qué es lo primero que nos dimos cuenta? Todos estos casos, y por lo menos en los que yo estaba y sigo participando, que eran hechos graves y que no eran delitos comunes, que eran graves crímenes internacionales, que permanecían en la más intolerable impunidad y sobre todo y muy especialmente que afectaban al corazón de los derechos humanos. Yo recuerdo la querella del pueblo saharaui cuando leíamos el exterminio y planteábamos ante el juez central de instrucción número 5, ante el juez Garzón, la querella, que por cierto nos puso muchas pegas hasta que se admitió, tuvimos que ir corrigiendo, subsanando defectos, los asesinatos, las torturas, los bombardeos de Napal en el desierto y tantas otras cosas. Y todos estos hechos tenían un hecho global, que eran ataques generalizados o sistemáticos por un lado contra la población civil o por otro lado que la finalidad cuando se cometían estos crímenes era de eliminar, de exterminar al pueblo. Al pueblo en este caso, al pueblo saharaui, guatemalteco, al pueblo maya, al pueblo isil, a lo que fuera. Y nosotros ante una situación así nos planteábamos qué es la justicia universal, no estaba desarrollada en aquel momento, qué era un genocidio, qué era un crimen de lesa humanidad, qué era un crimen de guerra, qué era el derecho penal internacional, qué era eso de la aplicación del principio de legalidad en materia del derecho penal internacional. Pero descubrimos una cosa y esa es la primera gran lección, que por encima de nefastas leyes como la que tenemos ahora, la recién aprobada la Ley Orgánica 1 barra 2004, estaba el derecho internacional. Que la Constitución Española garantizaba la vigencia del derecho internacional y de los tratados internacionales. Y que también el derecho internacional estaba diciendo que no se puede aplicar una ley interna para ir en contra de un tratado internacional como la que nosotros tenemos. Y aprendimos también que había crímenes de distinta naturaleza, que no era lo mismo un genocidio que un delito de corrupción. Y que esa naturaleza jurídica es la que marcaba el régimen jurídico del principio de justicia universal. No se podía meter en el mismo saco del principio de justicia universal a todos los crímenes. ¿Qué tenía que ver el genocidio y la lesa humanidad, por ejemplo, con el crimen de guerra? Y aprendimos que determinados delitos, más allá de algunos matices que entiendo que puedan ser discutibles, como el genocidio, lesa humanidad, el crimen de guerra, había que perseguirlos. Y que esos crímenes, porque así lo había decidido el derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, que no podían estar sujetos a vínculo de conexión alguno. Que no podemos consentir que hoy pueda estar sentado en la sala donde están ustedes un genocida y que porque no tenga residencia habitual en España o porque no tenga nacionalidad española o que esté tomándose un café en la Plaza Mayor o tomando el sol en Marbella, no le podamos perseguir. Aprendimos, como decía Almudena, con la sentencia de Guatemala y pudimos conquistar en aquel entonces lo que era el principio de justicia universal, puro y absoluto, pero no porque se lo inventaran ni los jueces ni los fiscales, como Dolores Delgado, que también estuvo aquí, que tuvieron su papel preponderante, porque lo decía el derecho internacional. Y nosotros nos preguntábamos cuando estudiábamos y leíamos si nos están diciendo todos los convenios, desde el artículo 1 como el del genocidio, que todos los estados partes se comprometen a implementarlo en sus determinadas leyes internas, ¿por qué no iba a ser perseguido? ¿Por qué no lo hacían y por qué no lo perseguían en sus ordenamientos internos? Aprendimos que eran delitos de just coins, aprendimos que era obligada su persecución, aprendimos que estos delitos, por mucho que se nos quisiera decir, no tenían ningún tipo, no podían prescribir. Y también aprendimos que el estatuto de la Corte Penal Internacional, ese instrumento que además consolida el derecho internacional con su etudinario, había dicho a toda la comunidad internacional y no solo a los estados que lo habían firmado, que era deber de todo estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Y aprendimos algo muy bueno también, que hay una obligación no solo estatal, sino supraestatal de la defensa de los derechos humanos. Y nos dábamos cuenta que cuantos más instrumentos había, cuantas más declaraciones universales de derechos humanos, pactos internacionales, más crímenes se cometían y más se permanecía en la impunidad. Y nos dábamos cuenta que se incumplía una y otra vez el derecho internacional de los derechos humanos y que ahí el principio de justicia universal tenía mucho que decir, porque a las víctimas de los lugares donde se había producido, a las víctimas saharauis del Salvador, de Guatemala, del Tíbet, etc., no se les brindaba ese recurso efectivo y los estados incumplían lamentablemente una y otra vez las obligaciones internacionales de investigar, de juzgar, de sancionar y de no reparar. Aprendimos también que había leyes de impunidad y que esas leyes de impunidad jamás se tenían que haber dictado porque eran contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y afortunadamente no se aplicaron leyes de amnistía, decretos de indulto, la ley de punto final o la ley de obediencia y obediencia debida. Aprendimos también en ese sentido a establecer el principio de concurrencia, a que no nos tomaran el pelo o tratar nosotros de demostrar a los jueces y fiscales españoles que no se nos dijera que no se podía perseguir en España porque había otros juicios en otros lugares. ¿Qué juicio efectivo podía ser en Guatemala cuando un fiscal se tenía que exiliar, cuando un perito tardaba cinco o seis años en poder ejercitar, cuando un testigo no concurría o porque lo mataban o porque no había condiciones o estaban cuatro o cinco años para poder ir? ¿Qué posibilidades o qué pasaba con aquellos países que no tenían esas posibilidades de investigación? Con esos países que además no garantizaban los juicios independientes e imparciales, con aquellos países en definitiva que querían, como en el caso Jesuitas, establecer la impunidad una y otra vez y consagrar instituciones tan reprochables como la cosa juzgada fraudulenta. Y también nos dimos cuenta las deficiencias de la investigación. Las investigaciones en materia de derechos humanos había y hay que seguir haciendo que tengan el estándar internacional de suficiente y exhaustiva, que se agoten todas las investigaciones, que no se dé carpetazo a las mismas y que se continúe instruyendo e investigando, que había que identificar a los autores y tantas otras cosas. Y sobre todo y muy especialmente, hemos aprendido a hacer valer los derechos de las víctimas. Las grandes olvidadas de estos procesos, de esta macrocriminalidad organizada. En el caso Tinduz, cuando nos desplazábamos a los campamentos a preparar a los testigos y a estar con ellos. En el caso Guatemala, y a decirles que tenían el derecho a la justicia y el derecho al recurso efectivo a través del principio de justicia universal. Y que tenían el derecho a ser tratados, aunque fuera por primera vez con dignidad y con respeto, a estar con seguridad, con protección, a la reparación y también a evitar la revictimización, que lamentablemente se da mucho en las víctimas de derechos humanos. Y sobre todo, a restaurar desde la justicia la dignidad que la arrebataron. Pero yo creo que una de las enseñanzas más importantes, como apuntaba Almudena Bernabéu, es que aprendimos que de todos los escenarios posibles, el único eficaz que hay hoy para garantizar que se puede combatir la impunidad es la justicia universal. Tenemos una Corte Penal Internacional con muchas limitaciones, con el carácter concurrente que tiene la Corte Penal Internacional. Y sobre todo nos dimos cuenta de una cosa que el legislador español no termina de entenderlo. Tan título jurisdiccional es el principio de justicia universal como el principio de territorialidad, de protección o de cualquier otro país. Y por tanto, seguimos siendo, en ese sentido, prioritarios para determinados crímenes respecto de la Corte Penal Internacional. Yo defiendo a la Corte Penal Internacional y hago todo lo que pueda dentro de las limitaciones o los granitos de arena que podamos. Pero ¿qué podemos esperar de una Corte Penal Internacional que en 21 años ha dictado cuatro sentencias, que lleva siete investigaciones? ¿Qué podemos esperar cuando parece que, por supuesto, tienen todo el derecho a la justicia que solo existe para África? Yo quiero una Corte Penal Internacional, pero quiero una Corte Penal Internacional que enjuicie a Estados Unidos, que enjuicie a Israel, que enjuicie a China, que enjuicie a España y que enjuicie a todos. Por eso yo creo y nos dimos cuenta, los que estábamos trabajando en materia de justicia universal y voy terminando, que el principio de justicia universal era un principio de derecho internacional. Y como principio de derecho internacional, de acuerdo a la práctica de los Estados, de acuerdo al estado de las legislaciones de muchos de ellos, se convertía en una fuente y que había que hacerlo. Nos dimos cuenta también de las dificultades de cooperación. Supongo que José Elías esta mañana habrá contado las del caso Tíbez con China. Las comisiones rogatorias que se boicoteaban, que no se establecían, que no se respondían a ninguna de ellas. Hoy todavía no hemos sido capaces, en el caso del Sáhara, poder notificar la querella a los responsables marroquíes. Es evidente que cuando llegan allí la meten en un cajón. Ni qué decir tiene de las órdenes internacionales de detención con fines de extradición respecto de soldados o funcionarios de Estados Unidos. No olvidemos, lamentablemente, el alto componente político de estos crímenes. Cada vez que se comete un crimen de estas características, se comete desde el Estado en alguna de las formas de autoría. Recordaba el otro día el profesor Maroto, que no sé si está por aquí, compañero, profesor de la facultad o de la Universidad de Castilla-La Mancha, las palabras de Kirman, que decía que una palabra del legislador convierte en basura bibliotecas de jurisprudencia. Yo creo que no va a ser así con el caso de Justicia Universal, porque nosotros aprendimos muchos de las víctimas, aprendimos del CELS, aprendimos de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo, de tantas asociaciones de personas que sufrieron en aquel entonces. Y nos enseñaron una cosa muy bonita, que se puede pelear desde el derecho, que con el derecho se consigue cosas. Estos días que estamos de moda en España por el fútbol, con el Cholo Simeone, que dicho sea de paso, yo soy del Real Madrid, pero tengo que reconocer que lo del partido a partido, nosotros en aquel entonces tuvimos a nuestro Cholo Simeone, perdón, que era Carlos Slepoi. Y Carlos Slepoi nos hacía ganar los papeles recurso a recurso y escrito a escrito. No esperábamos nunca el final y afortunadamente hoy estamos aquí. Creo que no se puede convertir y no se puede cambiar los derechos humanos por una factura económica. Que no se puede sustituir los razonamientos jurídicos y mucho menos de derecho internacional por intereses estrictamente económicos como ha sido y comerciales el caso de la justicia universal. Y yo les quiero decir también una cosa sobre todo a representantes de víctimas que en estos 18 años en la Audiencia Nacional y también en nuestros tribunales si hemos aprendido algo que ha sido gracias al aliento y a la fuerza de ellos a salvar situaciones y a salvar procedimientos más complejos y peores. Nada más y muchas gracias. Manuel, cuéntanos un poco sobre esa contradicción que hace la pregunta entre la actitud de la Audiencia Nacional que defiende por un lado la jurisdicción universal y por otro lado la niega. Mi opinión no es ninguna contradicción sino todo lo contrario y voy a poner dos ejemplos y luego diré muy brevemente la causa que yo creo. Caso de ayer recién salido del horno auto del juez central de instrucción número uno caso Guatemala acuerda continuar el procedimiento del genocidio guatemalteco precisamente con base incluso del derecho internacional y muy especialmente de acuerdo a la nueva ley para perseguir el delito de terrorismo que están calificados como terrorismo basta sin ningún requisito mayor recuerden ayer las categorías de víctimas que establecía la profesora Cepeda con que haya una víctima española y está aplicando. Caso Couso los convenios de Ginebra están diciendo por hacerlo corto que es de obligada persecución y que no puede haber ninguna sujeción a ningún vínculo de conexión. he citado las convenciones de Ginebra y he citado la ley española. Caso Couso sigue adelante y el caso del genocidio guatemalteco sigue adelante pero calificado como terrorismo y lo dice muy bien el juez Pedraz dice no nos olvidemos que quien marca el objeto del proceso no son delitos sino son hechos y un hecho puede ser delitos conexos con otros y además de delitos conexos con otros un concurso de delito por tanto una vez fijada que es lo que dice la ley la jurisdicción por terrorismo hay jurisdicción ¿qué pasa con la droga? Convención de Viena de tráfico de drogas de 1988 están aplicando exactamente lo mismo la ley nuestra española por hacerlo corto y la convención de Ginebra nos dice que el que tiene que haber o que el responsable o el presunto responsable los marineros por decirlo de alguna forma sean españoles o que el barco sea de pabellón español o que la droga se dirija a España con algún otro requisito la convención de Ginebra lo establece la de Viena de estupefacientes lo establece con carácter facultativo si abordan un barco que ni hay marineros españoles ni hay bandera española ni la droga viene a España es evidente que no hay jurisdicción aplicando exactamente el mismo criterio de derecho internacional y de derecho interno con la ley ¿cuál es el problema? pues que esta ley obedece España se ha convertido o mejor dicho China ha sido el cliente de España el chino de turno le llamaba a nuestro presidente todos los días le puso plazos hay que cambiar hay que destrozar la ley de justicia universal por lo que supongo que habrá explicado José Elías esta mañana ¿y qué hicieron? fueron juzgado por juzgado para hacer una ley a medida de paso que vamos a contentar a China vamos a contentar a Estados Unidos a Marruecos y a no sé quién para cerrar todos los casos lo que menos les preocupaba la droga que nosotros cuando salió la propuesta yo recuerdo en alguna intervención de la Asociación por Derechos Humanos que se explicó oiga cuidado con el lío que se están metiendo ustedes con la droga ¿por qué? porque no les importaba y es un síntoma más de la deficiencia de la ley de la ligereza y que han ido a hacer lo que querían hacer que era cargarse la defensa y la protección de los derechos humanos y hoy lamentablemente los narcotraficantes que vayan con los barcos por las aguas jurisdiccionales internacionales próximas a Canarias por decir algo por el estrecho tienen un auténtico manual perfectamente diseñado para permanecer en la impunidad aunque la droga venga a España cuando le pregunten salvo que haya una investigación previa y otros no vamos a Francia vamos a Italia seguirán su paseo y no pasará absolutamente nada tal vez podemos recurrir a la OIT para que haga un enjuiciamiento por discriminación contra los marineros españoles acá hay dos preguntas que yo agrupo una dice que el derecho internacional solo se aplica a los estados que no son nadie en el panorama internacional ¿no será que el derecho internacional le sirve a las potencias hegemónicas como máscara para poder continuar con sus mezquindades pero haciendo parecer que promueven el derecho internacional y la otra dice ¿por qué existe una reticencia clara entre una parte de la izquierda española en no incluir mencionar ni apoyar la causa del genocidio del Tíbet supongo que será la causa de la investigación del genocidio del Tíbet y los crímenes en China es que las víctimas del Tíbet y de China son menos víctimas que las de Chile Argentina y Guantánamo por ejemplo la primera está dirigida a Manuel y la segunda está dirigida a John pero cualquiera que quiera meter base es bienvenido mejor quizás al revés tú estás más familiarizado con la segunda que yo estoy yo iba a contestar en cinco segundos las dos la primera iba a decir que tiene toda la razón la persona que ha hecho la pregunta y la segunda en la del caso Tíbet pues evidentemente yo no encuentro el porqué o sea se hace esa si es que la hacen esa discriminación entre víctimas del genocidio tibetiano no sé qué diferencia habrá entre la víctima del Sáhara y la víctima del Tíbet o la víctima de Guatemala cuando hablamos de crímenes de esta naturaleza desde el punto de vista político pues lógicamente a mí se me escapa pero desde luego no tiene ninguna justificación porque los crímenes internacionales genocidio en esa humanidad ni tienen colores ni tienen ideologías que por supuesto la motivación las habrá pero a la hora de defender a las víctimas la camiseta siempre es del mismo color para todos otra para Manuel dice después del descubrimiento de las fosas comunes en el Sáhara en el Sáhara ¿crees que hay voluntad política de España hacia Marruecos sabiendo que hay un convenio en materia de justicia de 2009 y si no hay extradición ¿qué esperanza hay para las víctimas? y la última es de un representante de la Embajada de Marruecos que es muy compleja muy larga no sé si voy a entender todo lo que dice primero hace una salvedad dice que los rifeños también hablan español y luego dice que la jurisdicción universal no debe tener una sola cara y pide que también se aplique para la situación de los secuestrados de Tinduf por el Frente Polisario pregunta por la situación de los 500 prisioneros mauritanos en las cárceles de la Amada pregunta ¿cómo podemos tratar en jurisdicción universal la relación entre el Frente Polisario y los grupos yihadistas en el Sahel hace una referencia a la libertad de expresión y la tortura al poeta Naime Alal Mariam Ben Habib no entiendo la letra perdón no conozco los nombres a los periodistas de la Radio Nacional Curi Sedati y Neyen Slama ¿cómo podemos parar en el Sahara la práctica de venta de esclavos por los miembros del Polisario? ¿cómo podemos tratar la relación de los Polisarios con el tráfico de estupefacientes? y dice que toda lucha debe respetar los derechos humanos de todos yo lo primero le pediría que con la misma legitimidad que hace esas preguntas que se lean en la Embajada de Marruecos o mejor dicho en Marruecos los convenios internacionales en materia de derechos humanos que cooperen con la causa y con la ayuda que les está pidiendo y miro porque no sé ni quién es y aparte que no veo con los focos con la causa que hay en España que cooperen con eso que preguntaban ahora de las fosas que se produjo en 1976 que notifiquen las querellas y también les pido que dejen de maltratar a la población saharaui que dejen de torturar estoy seguro que hoy han torturado a algún saharaui que hoy les están violando en sus derechos que dejen también de maltratar a los niños y a las niñas esas diferencias que están haciendo que les dejen expresarse libremente y que de una vez se lean que es el derecho a la libre autodeterminación y si verdaderamente ellos se piensan que se ha cometido algún crimen contra ellos tienen los tribunales tienen sus propios tribunales cosas que no hacen con los saharauis que están en los territorios ocupados porque no se enjuicia lo que está aquí en la audiencia nacional en Marruecos precisamente porque están tapando la impunidad y si están juzgando en tribunales militares están maltratando a los defensores de derechos humanos están preconstituyendo y lo digo bien claro y bien alto y no me importa porque si nos interponen una querella como ya nos han interpuesto por calumnias podremos demostrar que es verdad que están preconstituyendo pruebas que están dictando las sentencias a barbaridades de años y que siguen con detenciones y secuestros ilegales y eso le pido yo al representante de la embajada de Marruecos que lo transmita a quien lo tenga que transmitir y que desde luego respeten ya de una vez al pueblo saharaui aplausos